y como tipo la tortita del rancho y eso es que tengo esta tarde suena bonito me irrité con el último me comiste chile ahorita me irritó la garganta cuál es esta canción la cajita de oro la cajita de oro la cajita de oro la cajita de oro en una cajita de oro tengo un amor chiquitito no pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos desde que te conocí te quise maquiar mi vida y mi corazón me dijo que te eras mi consentida yo quisiera de tus manos las caricias soy adora para estarte acariciando cada stand y cada hora yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana para darte de besito los cero de la mañana vuela, vuela pajarillo tú que vas de rama en rama anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana ya con esta me despido me despido con pasión y no se te olvide negra te llevo en el corazón eso eso